Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Paco Arevalo, su hijo desvela que no ha recibido el pésame de Bertín Osborne. Este jueves, 4 de enero de 2024, los restos mortales del humorista Paco Arevalo se han instalado en el Tanatorio de Valencia, situado en la Avenida de los Naranjos. Hasta allí se desplazarán amigos y familiares del cómico fallecido este pasado miércoles, día 3, en su casa de Valencia, a los 76 años de edad para darle el último adiós. El primero en hacer acto de presencia ha sido el hijo varón de Arevalo, también llamado Paco. Con el rostro enmarcado de dolor, Paco hijo no ha dudado en atender, amablemente, a los medios de comunicación que se han dado cita a las puertas del Tanatorio. En palabras de su vástago, Arevalo fue un referente, un hombre muy querido y respetado. Un grupo de repentino, ha sido muy rápido, cuatro días que parecía que tenía gripe y se ha ido empeorando, no comía, mareo, tal. Y nada, pues ayer entré varias veces, le llevé zumo de naranja, le llevé varias cosas y ya la última vez que entré ya no me contestó, ya no me lo había dejado. Hombre, yo creo que sí que ha sido un infarto, pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes? Estamos esperando a que nos confirmen. Respiraba mal porque ya pasó el coronavirus, lo pasó bastante jodido y nada, pues esta última no la ha superado. En esa línea, Paco hijo ha recordado que su progenitor vivió por y para su hermana Nuria, y ahora solo quedamos nosotros. Primero se fue mi hermano Quique, luego mi madre y ahora mi padre. Ahora la familia somos mi hermana y yo, ha reflexionado, emocionado y al borde de las lágrimas, el vástago del artista valenciano. Una de las visitas que se espera es la de Bertín Osborne, íntimo amigo del actor. Francisco hijo ha desvelado este jueves, que hace que no hablo con Bertín desde que terminé el teatro con él hace más de 12 o 13 años. No sé absolutamente nada. Yo hace que no hablo con Bertín desde que terminé el teatro con él hace más de 12 o 13 años. No sé absolutamente nada. En esa línea, añade, el que hablaba con él es mi padre. Son amigos de toda la vida. Últimamente sabía de la relación, no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal. Paco hijo sigue explicando, de momento Bertín, aún no me ha llamado, supongo que me llamará y que vendrá, supongo. Hablaba con él, es mi padre. Son amigos de toda la vida. Últimamente sabía de la relación, no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal. De momento aún no me ha llamado, supongo que me llamará y que vendrá, supongo. En cuanto a la causa de la muerte de su padre, Paco ha detallado, yo creo que sí que ha sido un infarto, pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes? Estábamos esperando a que nos confirmen. Respiraba mal porque ya pasó el coronavirus, lo pasó bastante jodido y nada. Pues esta última no la ha superado. Paco ha definido a su padre como un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás, y ha recordado que últimamente le ha tocado vivir esto, también mucha presión con la gente, con críticas. Y nada, espero que todo el mundo lo recuerde como una persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera. Por último, Paco ha reconocido que ahora será el quien se encargue de los cuidados de su hermana, Nuria, que padece desde que nació el síndrome de Williams. Claro, claro. Mi hermana Nuria es nuestra forma de vida. Vivimos para ella. Ahora me va a tocar a mí y antes se la hemos los dos. Pero bueno, seguiremos adelante. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.